Arganda del Rey, la nueva sede del e-commerce en la Comunidad de Madrid, el mundo. El polígono logístico que la Comunidad de Madrid quiere crear en la localidad de Arganda del Rey servirá para canalizar la «revolución del e-commerce» y su impacto en los hábitos de consumo. Así lo anunció este miércoles el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Pedro Royan, que detalló que las empresas del sector interesadas en instalarse en esta ubicación podrían invertir alrededor de 600 millones de euros en la construcción de las naves y generar al menos 18.000 puestos de trabajo. Como la implantación de este centro industrial producirá un tráfico rodado muy importante, el gobierno de Cristina Cifuente se ha comprometido a financiar la construcción de un tercer carril por cada sentido en la A3 a su paso por la zona. El tramo a desdoblar tendrá una longitud de 10 kilómetros y un coste estimado entre 12 y 13 millones de euros. «Madrid necesita suelo industrial en abundancia y a un precio razonable y este es el momento y el lugar», señaló Royan sobre el proyecto logístico de Arganda. «Daría satisfacción y respuesta a las necesidades productivas del entorno y, además, vendría a mejorar una infraestructura muy importante, ya que es una de las principales vías de acceso y salida de la capital», añadió el consejero. Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, CEIM, Juan Pablo Lázaro, considera que el comercio electrónico «no es un futuro, sino una realidad que va a ir más allá» y que por eso «necesita procesos logísticos detrás importantísimos». Como ejemplo de este potencial negocio mencionó el Día del Soltero que se celebra en varios países asiáticos y con el que este año, un solo portal de compras por Internet movió 700 millones de paquetes. Según el representante de la patronal regional, este tipo de operadores internacionales «están buscando plataformas europeas, desde las que poder distribuir mercancía a todo el continente, que con sus 500 millones de habitantes es el tercer mercado en importancia de consumo por detrás de China e India». Gracias. 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 Gracias.